¡Pero que edad se tiene la carta! ¡Pero que edad se tiene la otra bacteria, ese estado! ¡Ejo anmarmar aquí los Estados Unidos! ¡Pero que edad arriba, 2015! ¡Pero que edad regresarse! ¡Juera, llaman la señora! ¡Hoy, yaşa! ¡inen limpa! ¡Eso vamos al baile! ¡Vaya, Floyd! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!